Buenos días, la verdad estoy muy contenta con todas estas oportunidades, ya lo hemos dicho, ya tenemos como dos o tres años con estas grandes oportunidades que nos brinda el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estoy pues lista, preparada, ya ansiosa que se llegue este gran día que es este viernes 13 y este, bueno pues vamos con todo, yo creo que esta segunda fase, vamos a ir con todo, vamos a hacer lo posible para que sea la lucha, bueno la mejor lucha de esa noche. Lluvia, ¿tu mente está al repetir esa corona, el tener dos cinturones en casa primero, bueno, con esta segunda fase y posteriormente venciendo a la Catalina? Sí, la verdad sí, esa es mi idea, somos 12 amazonas en acción, solamente una será la ganadora y claro, quiero ser la ganadora esa noche. Sí, lo mencionó la Catalina la semana pasada, ¿no? Que espera a verte en la final para acabar con las chicas indomables, se acabó, cabochita dice que ahora va por lluvia. No creo, no creo la verdad que sea tan fácil acabar con las chicas indomables, ella se está confiando mucho, espero llegar a la final y verá, verá la nueva fase de lluvia. Hay un mayor compromiso lluvia de llegar a la final, de que ese cinturón lo tenga una mexicana, porque los últimos cinturones los tienen las extranjeras. Este, mira, bueno, voy con muchas ganas, no te puedo decir que voy al cien, voy al mil, voy bien preparada y voy a hacer lo posible, tengo varias estrategias que no quiero mencionar aquí para llegar a la final. ¿Cómo has visto a la nueva generación de amazonas que ya aparecieron en la primera eliminatoria, que ahora van a estar en la segunda eliminatoria? ¿Cómo ves esta juventud que va también en busca del campeonato? Pues son luchadoras muy jóvenes que vienen empujando muy fuerte, que vienen con muchas ganas, pero como les hemos dicho, para pertenecer al roster de las amazonas les falta demasiado y les va a costar muchísimo trabajo. Lluvia, en tu caso, bien se habla, este es el mes de las amazonas, pero en tu caso vas a tener la oportunidad de llevar a las amazonas en su mes fuera de México. En unas semanas vas a estar en Las Vegas con New Japan Strong, de la primera mexicana. Ya Stephanie Bacher tuvo la oportunidad de ir representando a las amazonas, pues la primera mexicana en estar en un evento de New Japan Strong. ¿Cómo te sientes? Vas acompañado también de Seoxys, de Stephanie Bacher, de la otra chica que viene, el Grand Prix. ¿Cómo te sientes de tener esta oportunidad? Pues muy contenta, aparte, bueno, voy acompañada de dos grandes rivales que las conozco a la perfección y más que nada, pues vamos a demostrar la calidad que tenemos las amazonas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y en lo personal a demostrar que la mejor lucha libre de mundo es la mexicana. Lluvia, como campeona universal vigente, se hablaba mucho de la cuestión del mes de las amazonas de Hacienda Strong, ¿no? Que se dio de corrido y que ustedes dieron mucho de qué hablar. Posteriormente en un homenaje a dos leyendas se da un reconocimiento a una de las grandes leyendas de la lucha libre femenil en la amazona pionera y ahora se da esta oportunidad de tener una nueva camada, una sangre nueva en el Consejo. ¿Consideras que la llegada de estos elementos era lo que le faltaba para reforzar esas piezas que necesitaban? ¿De tener un elenco ya consolidado y ahora tener alguien que esté detrás de ustedes? Sí, yo creo que sí, más que nada nuestro, ahora nuestra meta es que queremos un cartel completamente de amazonas pero en un viernes espectacular. Ya se logró en Guadalajara, ahora vamos en busca de un viernes espectacular únicamente de amazonas. Digo, el grupo era pequeño, ahora somos demasiadas y esperemos que algún día sea. La verdad estamos muy agradecidas porque yo nunca me imaginé que las amazonas estuviéramos en el lugar que estamos ahora. Nunca me imaginé que hubiera un Grand Prix de amazonas, nunca me imaginé que hubiera un campeonato universal, ni mucho menos un homenaje a una gran pionera. Oye, y haciendo colación a esta cuestión, ¿un torneo de escuelas por qué no? De amazonas, ya se estuvo en la fase de varonía, ¿por qué no ahora que ya en las diferentes arenas donde está el Consejo Mundial de Lucha Libre se está llevando este torneo de escuelas, ¿por qué no en años posteriores, en años siguientes, hacer un torneo de escuelas de amazonas? La verdad estaría padrísimo y también, bueno, ya que lo mencionas, ¿por qué no una gran alternativa? Y ahorita que pues entraron varias jovencitas. Sería genial. Lluvia, ¿cómo sientes esta segunda fase? Anteriormente, años pasados decían, las segundas fases siempre son las más difíciles que las primeras, ahora prácticamente hay una combinación de luchadores experimentados, luchadoras jóvenes, luchadoras que vienen de Guadalajara buscando de nueva cuanta oportunidad. ¿Cómo ves ahora esta segunda fase del torneo de amazonas? Yo creo que está muy fuerte, más que la de la primera fase. Bueno, hay varias experimentadas, yo ya conozco a casi todas menos a Andrómeda, que es la novata en esa fase y pues va a estar muy buena. Lluvia, ¿qué implica ser campeona universal, ser la representante de las amazonas? Bueno, para mí es un gran orgullo porque dentro de ahora que creo que somos 24 en total, tiene que salir la mejor amazona del 2023 y para mí fue un orgullo ser la mejor amazona en el 2022 y voy a hacer lo posible porque este año se vuelva a repetir. Lluvia, como dices, ser campeona universal es ser lo mejor. ¿Dolería que fuera la Catalina, alguien con la pena seis meses en el consejo? A comparación de ustedes que tienen gran trayectoria, años aquí, que una chilena con seis meses llegue a ganar. Si llego a la final no lo voy a permitir, no voy a permitir que ella sea la mejor amazona del 2023. Hablando de las llegadas, ¿cómo has visto ese cambio? ¿Las oportunidades a ustedes se les fueron dando poco a poco hoy? ¿Las oportunidades hacia las nuevas generaciones de amazonas o que intentan llegar hacia amazonas se están abriendo más, se están teniendo más oportunidades? ¿Cómo ves ese cambio, esa diferencia que ha habido de cuando a ustedes les tocó llegar a lo que se está viviendo actualmente? La lucha libre en general ha sufrido varios cambios. Yo recuerdo, yo llegué en un 2008 y para que las amazonas entráramos en un viernes, era un viernes cada mes, cada dos meses. Todo esto ha sido a base de lo que sabemos hacer arriba de un rin de nuestra calidad y a ellas se le han puesto las cosas más fáciles, pero con nosotras no. Créeme que con nosotras no les exigimos. Digo, si a mí en mi momento Marcelo y Amapola me exigían bastante, nosotras estamos exigiendo el doble a ellas. ¿Qué les puedes decir para que aprovechen la oportunidad y no dejen ir la oportunidad que necesitan? Que le tienen que echar muchas ganas, que ahorita las amazonas estamos en un nivel muy alto y ellas tienen que prepararse a diario, entrenar diario para que ese nivel no vaya. Yo vi a qué hay que mejorar o en qué hay que pulir detalles como equipo, como todas las amazonas, para lograr ese objetivo que nos mencionas, una noche de amazonas en la arena México, en qué hay que enfocarse tanto experimentadas como novatas. Yo creo que seguir preparándonos, yo creo que la preparación es la clave. Tenemos que prepararnos diario, yo creo que el roster ya está muy grande, yo quiero pensar que si alcanzamos a completar un cartel, entonces es la preparación y también pues así promotores foráneos nos ven y queremos que el Consejo Mundial de Lucha Libre pues se abra en varias plazas. ¿Qué le podrías decir a quienes posiblemente puedan dudar de que se pueda hacer esta función de las amazonas y de que duden de que haya calidad en todas? ¿Qué podrías decir al respecto? Pues no hay duda, digo, en primer lugar la afición pedía gritos que las amazonas tuviéramos un mejor lugar y el Consejo Mundial de Lucha Libre nos dio la oportunidad y creo que no los hemos defraudado. Yo veo comentarios donde luego ponen que la mejor lucha de las luchas son las de las amazonas, entonces pues sí, esperemos que el Consejo Mundial nos dé la oportunidad de tener un cartel de curas amazonas. Muchas gracias. Gracias.